Muy buenas a todos, mi nombre es Emanuel. En esta ocasión vamos a dar un breve repaso a todas las nuevas unidades anunciadas para los marines espaciales. Una disculpa, sé que estoy llegando un poco tarde a la fiesta y que muy probablemente ustedes ya vieron todas estas unidades, pero bueno, vamos a agregarle un poco de información adicional en cuanto a los rumores de las cajas de Navidad que se están aproximando. Bueno, rápidamente y sin perder tiempo, vamos a empezar con la primera unidad que serían el escuadrón de exterminadores. Este es un kit multiparte, ya vimos que tenemos los escuadrones fácil de armar de las cajas Leviathan y las cajas de inicio, pero en este nuevo set multiparte tenemos opciones en cuanto a cabezas, en cuanto a armas, las novedades, aparte de las poses más dinámicas que están viendo en pantalla, es que tenemos más opciones de armas, como el puño sierra, un lanzallamas pesado, misiles Cyclone. Estas opciones van a venir dentro de este nuevo set y puede que incluso, por ejemplo, los misiles los puedas incluir a tus unidades de la caja Leviathan. Entonces, creo que es un excelente complemento para los kits de inicio o para toda la gente que quiere un poco de variedad en cuanto a sus exterminadores, que no quiere los mismos que todo el mundo tiene, quieren ser únicos y detergentes, por así decirlo. Este kit era muy esperado desde que se anunció básicamente la caja Leviathan y otro kit muy esperado es el set dedicado únicamente al capitán en armadura exterminador. Este viene con una pose distinta, la espada la tiene en otra mano, pero también tiene opciones tanto de cabeza como de armamento, igual que los exterminadores, y también tiene un poco de opciones en cuanto a si ponerle una túnica o dejarla pura armadura. En lo personal, a mí me encantó el capitán que venía en las cajas de inicio, pero bueno, mucha gente quiere hacer sus propias bases y este capitán da mucha flexibilidad en cuanto a eso, no tienes que ponerle a fuerzas al tiranido muerto. Igual con todas las opciones de armas como la pistola combinada o combi, el puño sierra, también creo que viene un puño de poder, en fin, creo que esto le va a dar muchas opciones a todos aquellos artistas talentosos que van a ser el capitán ahora sí que muy, muy propio en los capítulos de sus preferencias. Entonces ahora ya tenemos muchas opciones de personajes con armadura exterminadora, el capitán, el librarian o el bibliotecario. Otro que también estaba muy esperado, no era de si se iba a anunciar, sino cuándo se iba a anunciar, es el capellán en armadura exterminador. Este es el marino espacial con más calaveras que he visto, tiene calaveras por todos lados, y bueno, como este es un kit multiparte, también tiene opciones en cuanto al bastón que trae, la punta del bastón, si lleva un volter tormenta o un escudo reliquia. Y bueno, creo que esto es de los modelos un poquito más controversiales, mucha gente tenía muchas expectativas en cuanto al diseño, sobre todo porque existen muchos modelos de capellanes y bastantes incluso de capellanes en armadura exterminador. Dime en los comentarios a ti qué te parece en lo personal, me parece muy bien y creo que da mucha flexibilidad en cuanto a las poses, que no tiene detalles que obstruyen al cambiarle un poco la pose. Ahora tenemos el set con más anticipación y especulación que me ha tocado, son los intercesores con mochilas cohete. Esta es unidad, es de las clásicas en los ejércitos de marines espaciales, y ahora con la llegada de los primaris se esperaba que llegara una actualización desde hace mucho tiempo. Este nuevo set incluye varias opciones para el sargento, pistolas de plasma, lanzllamas de mano, ya sea espada de poder o puño de poder o la siempre buena espada sierra. De las miniaturas anunciadas creo que estas son las que menos me gustaron, y es que salvo las bolsitas de las piernas, son básicamente intercesores de salto con mochilas diferentes. Lo cual si lo pienso creo que es bueno porque así puedo tomar las miniaturas que ya tengo, ponerles mochilas cohetes en impresión 3D o de las que vende Games Workshop y listo. Esta unidad sin duda es excelente para todos aquellos con un estilo de juego agresivo y rápido. El modelo que si me encantó con mochila cohete es este capitán. No tiene nada de sentido, digo tiene una capa de abajo de los propulsores, pero que genial se ve. Igual tiene muchas opciones de cabeza, de armas, ya sea una pistola Volter pesada, pistola de plasma, lanzllamas de mano, y para cuerpo a cuerpo puede equipar una espada sierra única, arma o puños de poder. En fin, es un capitán bastante único y súper detallado, perfecto para liderar la unidad anterior. Y es que existen los rumores de que la caja de navidad para los marines espaciales va a ser precisamente este capitán con los intercesores con mochilas cohete. Por lo que si te quieres esperar y conseguir todas las unidades de un jalón, este set de navidad puede que sea la opción. Continuamos con una unidad ya conocida, que son los veteranos Stenigart, que ahora ya vienen en un kit multiparte, que añade no solo opciones de cabezas, armas y poses, sino que también agrega un estandarte para el sargento, para que lo hagas completamente único en tu ejército. Y también como novedad, ahora del arma pesadas puede ser equipada con un lanzallamas doble para completar mejor a los escuadrones Inferno. Si tú como yo no pudiste conseguir la caja Leviathan, pero quieres estas unidades, ahora con este kit puedes hacerlo. Y aquí voy a aprovechar para mencionar unas unidades de la caja Leviathan que no fueron anunciadas. No hay un kit multiparte para los intercesores Infernos. Lo bueno es que aún los puedes conseguir en las cajas de inicio. No se puede decir lo mismo del Teniente en Armadura Fobos, del Apotecario Biologist o el Ballistus Dreadnought. Todos esos eventualmente saldrán a la venta, pero la única forma de conseguirlos es o era con la caja Leviathan, por lo que aún estamos a la espera de sus lanzamientos individuales o en algún set. Ahora vamos con lo que creo fue la sorpresa del día. El set de héroes de la compañía. Este set reemplaza lo que en su momento fue el comando de la compañía. Ahora incluye el campeón de la compañía, un anciano primaris, dos veteranos y un capitán. Todas nuevas y preciosas esculturas. Ya existen figuras de estas unidades que se venden por separado. Aún así estoy como Smithers en los Simpsons. ¡Ah, pero la capita es nueva! En fin. Los kits es de los kits que me gustaría tener o conseguir. Y a ese capitán me gustaría pintarlo como maestro del capítulo. Cabe aclarar que este capitán viene con algunas opciones de ensamblado. Así que todas estas unidades vendrán en un solo kit. Vamos a pasar con el actualizado escuadrón de scouts o escuadrón de exploradores. Y estas miniaturas, igual que los intercesores con cohetes, eran muy esperados. Son parte de los... Iconografía, son parte de los marines espaciales. Y es que en el lore, en la historia, los scouts son de la décima compañía. Y son todos aquellos aspirantes que están a punto de convertirse en marines espaciales. Solo que aún no se han ganado su armadura. Cuando anunciaron los primaris, cuando agregaron a los primaris, se creía que esto se iba a dejar de lado. Pero parece que ahora ya tenemos otra vez a los scouts. Estos nuevos reclutas, estos nuevos neófitos. Que están a punto de conseguir su derecho a convertirse en hermanos de batalla. Las esculturas vienen muy bonitas, están muy padres ya con la nueva escala. Y tenemos muchas opciones en cuanto al armamento. Escopetas, pistolas, volters. Y lo que aún no sabemos, pero estamos con mucha expectativa. Es ver qué tanto podemos ponerle a los marines, a los scouts. Porque tenemos opciones desde francotiradores, polterpesados, grappling hooks, un gancho y un lanzacohetes. Entonces vienen muy variados. Muchas opciones. Es de los kit multipartes más entretenidos que ha de haber para ensamblar. Y igual no creo que sea conveniente para los nuevos jugadores. Porque como va a tener muchas opciones, va a estar difícil saber qué es lo que conviene más. Igual puede ser una buena opción para empezar a inventar. Pero yo me esperaría a ver cómo sale este kit. Qué tantas opciones tiene y qué tantas cosas pueden equiparse al squad. Y lo último que se anunció dentro de Warhammer 40k fue el códex de marines espaciales. Este libro con reglas actualizadas, opciones de reglas para los marines espaciales. Va a estar disponible pronto. Hoy está la preventa del códex de los tiranios. Y va a tocar el turno de los marines espaciales. Y con esto, por así decirlo, perdemos que tenemos las reglas gratis en línea. Si quieres acceder a más opciones de reglas, a mejores configuraciones para tu ejército. Pues vamos a tener que comprar o conseguir, guiño guiño, el códex de marines espaciales. Pero también se anunciaron algunas cosas para la herejía de Orus o Warhammer 30k. Que estuvieron un poquito más controversiales. Y es que tenemos un nuevo set de plástico para los Mark III. Para los escuadrones tácticos de legiones astartes de legionarios. Y es algo extraño porque ya teníamos un kit de Mark III. En fin, les dejo aquí en pantalla cómo era el kit de Mark III. Se me hacía muy padre. Estaba excelente el casco. No sé por qué lo cambiaron. Pero ahora quitaron el kit antiguo. Ya no existe en la página de Games Workshop. Y ese... Pues es reemplazado completamente por este nuevo kit. Viene con muchas opciones. Ya saben, cabecitas, armas, cascos. Ahora los cascos van a tener un piquito. Son casquitos un poquito más puntiagudos. En fin. Se ven súper bien. Si lo que quieres es usarlos como base para hacer Black Marines o Death Marines. O incluso Iron Warriors o algún marine espacial del caos herético. Creo que estos son muy buena base. Igual si quieres jugar con nuevos marines. O que tu capítulo tiene armaduras reliquias. Este es un set muy padre que también lo puedes utilizar en Warhammer 40k. También nos pusieron el kit del Dreadnought de heredeo. Este es uno de los kits más caros que tenía Games Workshop. Bueno, Forge War. Que era un kit de resina. Y es que este animalón está armado hasta los dientes. Por no decir el pecho que también tiene armas que le salen de los pechos. En fin. Misiles. Tienes la opción de cambiar los cañones por plasma. Cañones de plasma. Las bolteres del pecho lo puedes cambiar por melta. Ay. Está cerdo. Está muy potente este. Igual también anunciaron rápidamente un nuevo kit. Una nueva caja. Por así decirlo. Una caja de inicio. No sé si poder decirle de inicio. Un set de herejía. Que este va a estar reemplazando el set que teníamos anteriormente. Con todos los monitos y el tanque. Ahora van a ser Mark III en vez de los picuditos Mark VI. Y vamos a tener marines espaciales. El Dreadnought. Y un Land Raider. Es un set un poco más pequeño. Creo que el otro tenía más variedad. Era el tanque y luego el Dreadnought. Y los Terminators o los Exterminadores en Reliquia. Este es un set más chiquito. En fin. Díganme en los comentarios que piensan de esto de la herejía de Horus. Lo que sí fue sumamente controversial. Y es de lo que todo el mundo está hablando. Es de la nueva figura de Fulgrim. Fulgrim ha ascendido a Príncipe Demonio. Esta escultura creo que ya todo el mundo coincide. Está hermosa. Está casi casi perfecta. Está súper detallada. Muchísimas cosas. Detalle. La pose. En fin. Es un centro de ejército. Es una pieza central. Decorativa incluso. Que nomás vas a poder utilizar el juego en la herejía de Horus. Todos estaban esperando que volviera Fulgrim al juego de 40k. Que tuviera una miniatura como sus hermanos Mortarium, Angron o Magnus. Pero aún no es posible. En fin. Creo que la única decepción con esta figura es que no se puede usar en Warhammer 40k. Y hasta aquí el video. Déjenme sus comentarios que les pareció. Denle like si les gustó el video. Suscríbanse para más contenido. Ayúdenme a vencer al algoritmo de YouTube. Para que estos videos sean recomendados a más gente. Mi nombre es Emanuel. Estos son los templarios de plástico. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 So, Fulgrim.